bienvenidos a cocina con pilar hoy prepararemos una lasaña de carne y para hacerla necesitamos carne picada de cerdo la podéis usar mixta o de ternera la que más os guste, 2 cebollas, un poquito de orégano, láminas de lasaña, un puñadito de sal y un bote de tomate frito y para la salsa bechamel vamos a necesitar un poquito de nuez moscada pimienta leche de la que tengáis en casa una cucharadita sopera de mantequilla y dos de harina comenzamos empezamos nuestra receta colocando una sartén al fuego con un poco de aceite para freír la carne cuando el aceite ya está caliente incorporamos la carne a la sartén y mientras se va pochando un poquito la carne vamos a ir pelando y troceando la cebolla cuando ya tenemos las cebollas bien picaditas y la carne a medio hacer las añadimos a nuestra carne bueno mientras se poncha la carne con la cebolla vamos a ir preparando la lasaña yo he comprado esta que no es necesario cocer seguir siempre las instrucciones del fabricante sólo hay que ponerla a remojo para que la lámina de lasaña ablande y se hidrate yo voy a utilizar seis como ésta porque tengo estas bandejas de aluminio y las pondremos así con lo cual haremos tres para cada bandeja yo voy a utilizar dos ahora que tenemos la carne y la cebolla medio ponchadita le vamos a añadir un puñadito de sal y orégano al gusto desde que le eche el orégano han pasado unos tres minutos ahora le vamos a incorporar a la carne el tomate frito una vez añadido el tomate a la carne lo vamos a dejar a fuego medio suave durante cinco minutos bueno como ya lo tenemos todo en marcha nos vamos a poner manos a la obra con la salsa bichamel ponemos una olla al fuego le vamos a añadir una cucharada sopera de mantequilla hasta que se derrita pasados los cinco minutos de estar con el tomate retiramos del fuego y reservamos y continuamos con la salsa bichamel cuando ya tenemos la materia derretida le vamos a incorporar dos cucharaditas soperas de harina y la vamos a dorar cuando se ha dorado ya la harina y tiene este color marrón ct no sé si lo veis bien vamos a ir incorporando poco a poco la leche para hacer la salsa a medida que va expresando la salsa le vamos a ir incorporando la leche pero ahora le vamos a añadir una pizca de sal al gusto como siempre digo cuando tenemos más o menos la consistencia deseada es el momento de añadirle en la pimienta y la nuez moscada hecho esto lo vamos a dejar un par de minutitos y ahora tendremos lista nuestra salsa bichamel lista ya nuestra salsa bichamel yo no he echado el litro entero de leche porque no nos hace falta para la cantidad que preparamos retiramos del fuego y montamos el plato bueno repartimos y colocamos por igual en nuestras bandejas primero una capa de bichamel y luego vamos montando la lasaña y encima de la masa le añadimos la carne hasta completar todo pondremos otra capa de masa y le añadiremos más carne ya tenemos las bandejas preparadas ahora lo que voy a hacer es echarle queso rallado esto es opcional voy a echar a una de las bandejas porque a no todos nos gusta queso rallado esto es opcional veréis que no cambia el resultado tampoco hecho esto introduciremos en el horno para gratinar calor solo por arriba y cuando tengamos la capa de arriba tostadita a nuestro gusto ya lo tendremos listo una vez lo tenemos gratinado ya a nuestro gusto vamos a emplatar este es el resultado de nuestra lasaña de hoy espero que os guste darle a like y si no queréis perderos ninguna de mis recetas suscribiros hasta la próxima hasta la próxima